Creo que todos sabemos que desde que Pablo empezó a predicar, lo hizo desde una profunda experiencia de conversión. Pero una de las cosas que nos enseña una lectura comparada del libro de los Hechos de los Apóstoles con las cartas de San Pablo, es que parece que Pablo tuvo más de una conversión. Así como se oye. No se trata de conversiones que deshicieran lo que habían hecho anteriores conversiones. Es decir, no es que él estuviera como jugando a un paso para adelante y dos para atrás, cosa que a veces sí nos sucede cuando nosotros somos unos mediocres. No estoy hablando de eso. Estoy hablando más bien de conversiones que van como en un ascenso. Algo así como aprender a darle a Cristo, darle a nuestro Señor Jesucristo, cada vez más de nosotros mismos, como una entrega cada vez más plena, como una entrega cada vez más perfecta y como una conciencia cada vez más total de cuál es la obra que él quiere realizar en nosotros. Por eso los grandes estudiosos de la vida espiritual siempre nos hablan de un proceso que incluye como varias etapas. Muchas veces se habla de tres etapas, tres edades de la vida interior. Es una obra de Reginaldo Garrigula Grange. Los tres escalones del puente que es Cristo nos habla Catalina de Siena. San Juan de la Cruz nos habla del ascenso al Monte Carmelo y nos presenta también como unas etapas. Entonces Pablo claramente tuvo más de una conversión. La primera conversión, la que está descrita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, es muy importante. Por supuesto, esa es la fundamental. Es la conversión en la cual este apóstol descubre la gracia, el amor de Cristo y por supuesto descubre que él estaba totalmente equivocado persiguiendo a los cristianos. Pero si miramos el texto de hoy, nos damos cuenta que Pablo ha tenido otra conversión o por lo menos una luz muy portentosa que le vino por su fracaso, el fracaso que tuvo en Atenas. A ver, Atenas era la cabeza, la cabeza del mundo griego. Sigue siendo de hecho la capital de ese país, de Grecia. Atenas era la cabeza. Y dentro de Atenas había un lugar que se llamaba el Ágora. Ágora era el nombre de la plaza principal. Es decir, el lugar donde se discutían las grandes leyes, las grandes cuestiones filosóficas, morales, religiosas. Entonces Pablo va a la cabeza, Pablo va a Atenas dentro de Grecia, Pablo va a Atenas y dentro de Atenas va al Ágora y en el Ágora habla con los principales. Es decir, Pablo está yendo, podríamos decir, a la cúspide, está yendo a la cumbre, a la gente más representativa. Pero le fue mal, le fue muy mal, tuvo un fracaso terrible. Y mira el cambio de lenguaje. Mira lo que nos dice Pablo en el texto de hoy. Nos dice, no, parece que Dios tiene otro estilo. Parece que Dios muchas veces escoge a la gente que no cuenta. A la gente que a ojos del mundo parece que no importa. Seamos sinceros, no con mala intención, pero Pablo había buscado en Atenas la gente de la élite, la gente de la cúspide, la gente de la cumbre. Esa era la gente que él había buscado y no le funcionó. Y ahí no se le convirtió nadie. Y entonces él empieza a darse cuenta que hay un triple paralelo. Oiga esto tan hermoso, hay un triple paralelo. Por una parte Cristo en la cruz es el gran humillado. Por otra parte el mismo Pablo está experimentando su humillación y fracaso. Y por otra parte en la sociedad hay personas humildes y humilladas que son los despreciados. Y entonces Pablo unió los puntos, Pablo conectó. Pablo conectó los humillados de este mundo, su fracaso como predicador y el aparente fracaso de Cristo en la cruz. Pablo conectó esas tres cosas y se dio cuenta que muchas veces la entrada de Dios en nuestra vida no es por aquello que a nosotros nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos. Muchas veces Dios llega a nuestra vida y Dios llega a nuestras familias y Dios llega a nuestra sociedad a través de lo más humilde. Porque quizás lo más humilde de cada uno de nosotros y quizás lo más humilde de nuestras sociedades es lo que está más cercano a la cruz bendita de nuestro Señor Jesucristo.